bueno ya después de habernos registrado en el TradingView pues es muy sencillo los pasos a seguir, si no ha registrado en el TradingView puede ver el video anterior, ahí están cómo se registra en TradingView, ya este es para configuración aquí tenemos la pantalla como nos sale después de habernos registrado, lo primero que vamos a hacer es quitar, ocultar el panel de compra y venta vamos a, aquí voy a ahorrar todos los símbolos que me salen por default que son acciones europeas, más que todo España porque lo puse en español, las quito todas, reduzco los titulares, reduzco los detalles de aquí simplemente y voy a añadir un símbolo, cuál es el euro dólar ahora, para añadir los símbolos es importante que seleccionemos el Forex Eyes, miren que hay tres servidores FXM o Anda, Forex Eyes, bueno está también Forex.com para nosotros es mejor trabajar con Forex Eyes Forex Eyes es el International Courage Exchange, ahí está y aquí está IDC, que son las letras que nosotros nos identifican que estamos en un servidor que es mucho más estable que nos genera unos gráficos más limpios sin tanta volatilidad y pues bueno es lo que nosotros utilizamos para todos los de Forex utilizamos los gráficos IDC aquí podemos ver el LibraGen por poner un ejemplo, usted puede ver aquí Forex Eyes lo que nosotros hacemos es simplemente ir al mercado de datos Eyes para que no nos aparezca ninguno más y bueno, ustedes aquí ya los pueden cambiar a todos los mercados, todos los valores, como ustedes quieran nosotros seleccionamos Forex Eyes y ya podemos cambiarlo aquí de uno a otro, ¿listo? sencillo vamos a dejar seleccionado el euro dólar aquí podemos de nuevo poner y quitar lo que es el panel de la lista de seguimiento y vamos a configurar los colores simplemente, ah bueno, aquí quitamos el volumen si nos aparece quitamos todos los indicadores le damos doble clic sobre el gráfico para rectificar que no esté ningún indicador, ningún oscilador y acá en la parte de abajo restablezco el gráfico voy a clic derecho, configuración y en la configuración simplemente cojo los colores de las velas es blanco, después es negro negro, 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 negro y en mostrar línea aquí el último valor del símbolo es el precio entonces también lo pongo negro con un delgadito aquí y en el fondo coloco blanco y blanco y la cuadrícula o la retícula la pongo en un gris más clarito y ya ahí la dejo con aceptar ahí ya me quedan los gráficos en blanco y negro y me queda perfecto ¿por qué blanco y negro? porque el ojo humano es capaz de identificar más fácilmente estos patrones en blanco y negro para los marcos de tiempo vengo aquí, clic derecho le doy clic selecciono con estrellita una hora cuatro horas, un día, una semana, un mes y ya me quedan aquí en directo y para esto selecciono velas y gráfico de líneas como configuración en indicadores no agrego ningún indicador no nos gusta utilizar indicadores y acá en las herramientas de dibujo simplemente habilito con esta pestañita pequeñita la línea de tendencia habilito la línea horizontal el rayo horizontal la flecha, el rayo por ese lado después voy acá habilito lo que es el retroceso de Fibonacci y habilito el hombro cabeza a hombro el patrón hombro cabeza a hombro y finalmente habilito aquí en posición larga y posición corta habilito estas dos y listo quedamos listos para la línea de tendencia siempre utilizo el magnet y la trazo voy a trazar una pequeña línea de tendencia para poder cambiar el color a negro listo después trazo una línea horizontal lo que hago es cambiarle el color a negro la pongo un poquitín más gruesa y la pongo punteada así me gustan a mí las líneas horizontales el rayo lo pongo lo voy a colocar azul un poquito más grueso y punteado ahí lo borro las flechas las flechas me gustan de color rojo así con ese grueso está bien y esta línea también la coloco de color negro que es la línea al infinito ¿si? de color negro y listo perfecto posición larga posición corta todo eso y ya el Fibonacci ya es una configuración que nosotros trabajamos en nuestros entrenamientos pero simplemente le quitamos el fondo aquí en la configuración del Fibo lo que hago es quitarle el fondo y ya los colores que ustedes quieran yo uso negro 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 rojo azul negro y los demás los pueden deshabilitar y habilitan el 127 en rojo y listo ahí están y este lo deshabilito ahí está la configuración del Fibo también me iría a negro y listo perfecto ahí me quedaría aceptar y ahí queda el Fibo como nosotros lo debemos de trabajar ya los números adicionales del Fibo nosotros los agregamos en nuestro entrenamiento no se preocupe por eso que lo vamos a configurar espero que les haya servido aquí ya ustedes tienen todas las herramientas pueden trabajar de hecho en la pantalla completa las herramientas le quedan aquí y usted ya puede trabajar sin ningún problema todo esto espero que les haya servido la configuración del TradingView es realmente sencilla aquí está el modo Magnet está el medidor de Pips todo esto usted lo puede trabajar no hay ningún problema están los favoritos usted pone y quita los favoritos ahí se los dejo y estas son las herramientas que nosotros utilizamos para trabajar en el TradingView entonces mire que si nosotros cambiamos ya de aquí a activo nos va a quedar con la configuración de blanco y negro que es lo que estamos buscando y pues bueno ya puede cambiar aquí de marco de tiempo puede puede hacer ya todo lo que usted quiera con el TradingView espero que les haya servido cualquier pregunta no olviden en escribirnos cualquier vaina ahí estamos y bueno un saludo para todos mi nombre es Andrés Uñiga y chao chao y chao 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 y chao chao chao